bueno señores ahora la gente de rescate rd ahora la gente de rescate rd van para la oea y van para la oea a pedirle a la oea que venga a proteger la democracia del país el presidente y candidato presidencial del prd miguel vargas maldonado entiende que el sistema de partidos de república dominicana está bajo amenaza del gobierno eso está diciendo miguel vargas está bajo amenaza del gobierno el sistema de partidos el presidente y candidato presidencial del prd miguel vargas maldonado planteó que la visita de una comisión tripartita el próximo martes a la oea en washington eeuu busca proteger la institucionalidad democrática del país la alianza rescate rd compuesta además del prd por los partidos de la liberación dominicana y fuerza del pueblo comunicó que irá al organismo internacional a denunciar las irregularidades que está cometiendo el gobierno de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo el anuncio lo hizo el dirigente peledeísta danilo díaz el martes de esta semana los acontecimientos que se precipitan cada día en el marco de este proceso electoral determinan la necesidad de acometer acciones para preservar nuestro sistema de partidos señaló miguel vargas aseguró que el sistema de partidos dominicanos está bajo amenazas desde el gobierno y que salvaguardarlo es una causa que se en particular hemos asumido desde el partido revolucionario dominicano bueno ahí está ahí está la decisión que tiene rescate rd de ir de ir hasta la oea a denunciar a denunciar las acciones del gobierno que podrían atentar contra el sistema de partidos en república dominicana señores para mí es un grato placer estar de regreso estar aquí cumpliendo con este deber de informar sobre lo que está pasando es todo por hoy me dice algo que se acabó el tiempo y arnold me dice que hay que cumplir con el tiempo si dios lo permite armo arnold samuel y extra están en los controles gracias muchas gracias muchas gracias por su atención